Las ambas mismas, una en escalonili y otra escaloneta, en total hubo 167 votos, la lista ganadora obtuvo 112 y la lista no ganadora 55, la lista ganadora es escaloneta. Cómo nos habíamos organizado, cómo habíamos desarrollado las propuestas, todo lo que llevamos a cabo antes de las elecciones y bueno, después se formaron dos listas, tuvieron en cuenta lo que les dijimos y hoy se hicieron las elecciones. La escalonis list y la escaloneta, que es la lista ganadora. El centro de estudiantes es la cara de los estudiantes, o sea, en un ejemplo, un estudiante se siente incómodo con algo, le pasa algo, que se tiene que hacer cargo del centro de estudiantes, en este caso. Ángela, bueno, felicitaciones, primero la cabeza de la escaloneta que por 112 a 55 fue la victoria. Bueno, se siente lindo esto, si bien estaba muy peleado, porque éramos dos listas muy fuertes, teníamos en los recreos, se habla en estas dos semanas de campaña, se hablaba bastante y la verdad que estaba muy peleado, pero bastante contenta por haber ganado y esperando cumplir todos los objetivos de los estudiantes. Bueno, la campaña para mí y para mi lista siempre fue lo más importante, siempre fue como lo que llama la atención a los estudiantes a votarte y nosotros lo que hicimos fue elegir colores llamativos, el rosa y el verde, hacer carteles con letras grandes, buscar temática mundial, que esto atraía mucho a los chicos. Hicimos stickers, elegimos dos personajes que son Cosmo y Wanda de los padrinos mágicos y nos fuimos disfrazando, había recreos que nos disfrazábamos y veníamos a repartir los stickers a los chicos, veníamos a hablarles, a contarles quiénes éramos. Sabíamos qué hacíamos y cuando pasábamos por aula dejábamos stickers y dejábamos la lista de nuestras propuestas disfrazados con pijamas. Yo creo que, por ejemplo, la de la estudiantina, acá lo que se hace en estudiantina es hacer un baile y nosotros dimos la propuesta también de hacer cava, que es un circuito más deportivo y también la propuesta de los torneos de cartas, eso también llamó mucho la atención de los estudiantes. Muy bien, bueno, felicitaciones. ¿Cuándo se hace el cambio de mando? La semana que viene, supongo. Ahora queda que ellos elijan dos secretarías de la otra lista y se trasladen a la lista ganadora. Sí, lo que se hace es, como dijo Santino, elegir dos secretarías y pasarlas para tener más opiniones y para así también solucionar las dudas de los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.